... ... Grita y salta por el tricolor, muy buena parcialidad también trajo a defensores de la... ...pizar la cancha, es el dueño de casa, está Atlético y tiro reconquista con la algarabía, los colores, los papelitos y las banderas del equipo del Barrio Moreno, que está en el campo de juego, viene de dejar en el camino nada más y nada menos que Román Fútbol Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias... Hay tiros de esquina para el sector izquierdo, para el equipo atlético y tiro reconquista! Allá vendrá al centro, entonces, varios que busquen la posición dentro del cuadro, viene el centro.... ¡La baja va a Pichet! ¡Gol! 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 ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Leán para el tricolor Leán para el tricolor Alexis A los 21 minutos del primer tiempo Llegó el tercero El centro envenenado El torner desde la izquierda La metieron en el área No la pudieron sacar en la puerta del arco Y ahí estaba Alexis Lo venía adelantando Dani Podía estar por medio de Leán El gol para el tricolor Lo hizo Alexis Y el tricolor El tricolor Gool 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 Allí a los 29 minutos El gran error táctico para mí De la gente de la costa No, el tiempo a mí no iba abajo A batir para Rodrigo Núñez Mitió para Niklis dentro del área Ahí está la pelota central para Leo Pizet Media vuelta y gol Gool 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 4 minutos 30 Atletico y tiro reconquista 5 Defensores de la costa 0 Gool Gool De la costa Tanto que hablaba en el entretiempo Nada sirve porque a los 2 minutos de este segundo tiempo Después de una excelente recuperación del Bocha Núñez Tocó habilitándolo al Nico Dejó desparramado a Kiki Sánchez Penal por el descuento Pierde 6 a 0 el dejo de la costa Va el disparo al arco Gool Gool De la costa de Penal Lo hizo el pata Gutiérrez